Déjame mirarte a los ojos, amor, amor Dime si es verdad cuando me dices adiós, adiós Siento que aún estoy dentro de ti, siento que con él no eres feliz Siento que aún estoy dentro de ti, siento que con él no eres feliz ¿Cómo he de olvidar tus encantos, amor, amor? No me pidas un imposible, oh no, oh no Siento que aún estoy dentro de ti, siento que con él no eres feliz Siento que aún estoy dentro de ti, siento que con él no eres feliz La dulzura de sus besos La dulzura de tus besos La dulzura de sus besos Que yo me muero por eso La dulzura de sus besos La inocencia que hay en ti La dulzura de sus besos Eso me hace feliz ¡Sí! ¡Gosando! La dulzura de sus besos Siento que aún estoy dentro de ti, siento que con él no eres feliz La dulzura de sus besos La dulzura de sus besos Tú me tienes loco, mujer ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Gosando! La dulzura de sus besos La dulzura de sus besos Que tienes en tu mirada La dulzura de sus besos Por eso te quiero amar La dulzura de sus besos No me canso de besar o no La dulzura de sus besos Dios que me atrapa con tanta facilidad, como he de olvidarte, si yo nací para amarte, amarte y amarte.